Un ventarrón de protesta, soñé que se levantaba y que por fin enterraba ese animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral que nos causa tanto mal, nos chupa nuestro sudor, nos causa un gran dolor hay que matarlo con paz Del pueblo de Morelos, a Bencindo Temaz Morelos que también es parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y pues, al igual que ustedes, estamos viviendo la imposición estamos viviendo los atropellos de la empresa de transa mundial, la CFE están tratando de implementar a las Fardas de Pocatépetl un gasoducto, una termoeléctrica para el desarrollo industrial del estado de Morelos que en un 80% del territorio del estado de Morelos es agrícola la CFE, a través de unas empresas españolas entre ellas Avengoa, Enagás, Bonatti, esta última italiana han estado encabezando una serie de hostigamientos amenazas y hasta encarcelamientos en contra de Juan Carlos Flores Olís en Edina Rosas Vélez que son parte del Frente de Pueblos estamos siendo hostigados se han liberado 10 demandas más en contra de los compañeros quienes nos oponemos a este gasoducto que nunca fue consultado con los pueblos sin embargo, por otra parte también existen actas de asambleas comunitarias y ejidales que así determinan la negativa a este proyecto de muerte estamos en resistencia desde hace más de dos años y medio desde la imposición de la termoeléctrica iniciado en mayo de 2012 en la mil 5 en la de la comunidad donde yo vengo el 13 de abril de este año fuimos objeto de represión a través de las fuerzas estatales del cual hubo 5 opresiones y hubo una herida de 3 impactos de bala no escatimaron recursos en contra del pueblo hubo de todo compas sin embargo, los pueblos no vamos a retroceder ni un milímetro porque lo que estamos defendiendo tiene y está basado desde un grado humano que es la defensa de la vida y el territorio de nuestros hijos que fue heredada por la lucha zapatista y que fue heredada a nuestros bisabuelos y a nuestros bisabuelos a nuestros abuelos de nuestros abuelos a nuestros padres nuestros padres nos heredan las tierras a nosotros y nosotros tenemos el compromiso de heredar las tierras para que se sigan sembrando y seguir produciendo así como le estipulaba o le estipuló el plan de Ayala que fue hecho por el general Zapata que decía que las aguas, los montes y los valles le corresponden a los campesinos no a los extranjeros hoy la imposición la estamos viviendo a carne propia al igual que este movimiento en la ciudad de Cuernavaca y en Puebla se están llevando a cabo movilizaciones en contra de estos megaproyectos nos están amenazando nos están encarcelando nos están denostando porque dicen que nosotros buscamos intereses personales no es así copas nosotros pensamos en nuestros hijos y tenemos el compromiso moral y esta obligación y la oportunidad de enseñar a nuestros hijos a defender la tierra a defender sus derechos o de lo contrario estaremos enseñando a ser agachones no estamos dispuestos a renunciar a la vida de nuestros hijos porque la vida no termina con nosotros tiene que seguir tiene que continuar y esta empresa de transa mundial no tiene por qué imponernos a nosotros que dice que somos los herederos de la lucha zapatista que dice que somos los propietarios de los energéticos hay que analizar hacia dónde va este barco compas dicen que somos dueños de los energéticos tal vez de palabra las ganancias quien sabe y entonces hoy venimos a externar esta palabra y exigimos la libertad de todos los presos políticos libertad para Juan Carlos Flores Olís libertad libertad para Elmedina Rosas Vélez libertad libertad para Dan Correa Calderón libertad libertad para Marco Antonio Suástegui libertad libertad para Mireles libertad libertad para todos los presos políticos del país y del mundo libertad 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 a los presos por luchar libertad libertad a los presos por luchar